Cada mañana en el mundo silvestre, una gacela despierta. Una cosa segura para la gacela ese día. Como cualquier otro, debe ser más veloz que el más rápido de los leones. Si no es así, morirá y será devorada. Cada mañana, un león despierta. Para el león también. Hay algo cierto. Ese día y todos los demás. Debe correr más rápido que la gacela más lenta. Si por destino eres una gacela o un león, no es relevante. Basta saber que al salir el sol debes correr. Y correr más rápido que el día anterior. Por el resto de tu vida. O morirás. Todos tenemos que correr. La carrera por vivir. La copa de estos árboles oculta miles de dramáticas batallas. Los combatientes suelen usar camuflaje y armas de alta velocidad. Algunos tienen sofisticadas técnicas de detección. Y otros pueden volar como pilotos de combate. Todo sea por comer y evitar ser comido. Comienza una segunda vida y da inicio a la carrera por vivir. Y es mucho más intensa para los más pequeños. Las hormigas toro pueden organizar minúsculos ejércitos y manejar sus hogares como un cuartel. Las mariposas monarcas pueden soportar largas distancias, volando hasta encontrar la perfecta guardería para criar y alimentar a sus camadas. Y una pequeña araña combina destreza atlética con valentía para vencer a arañas del doble de su tamaño. Cada batalla puede inspirar a una película de terror en los cimientos de la carrera por vivir. Desde el comienzo de la evolución, cada especie en nuestro planeta ha sido el cazador o la presa. Con frecuencia a ambos. Cada ecosistema tiene a miles de diversas plantas y animales compitiendo por comida, espacio o supervivencia. Desde los gigantes de la tierra hasta las pequeñas criaturas bajo sus pies. Desde los enormes animales del océano hasta los diminutos depredadores del bosque. Abajo, muy pequeños para poder ser vistos, viven monstruos de la maleza y sus presas. Estas criaturas viven en todo el mundo, en incontables millones, desde los bordes del Ártico hasta las profundidades del trópico. Muchos de ellos son insectos. Conocemos casi 900.000, pero cada año se descubren nuevas especies. Estos animales terrestres enfrentan una lucha constante. Una batalla para ganar su carrera por vivir. Carrera microscópica. Hormiga toro. En estas montañas habita una criatura única. Australia fue una tierra aislada del mundo por 80 millones de años. Dando como resultado un ecosistema como ningún otro en la Tierra. Por lo que un animal ha evolucionado al extremo. Es un gigante en su especie con defensas implacables. Pertenece a uno de los más exitosos grupos de animales en el mundo. Millones de estos pequeños luchadores viven bajo tierra. Son los reyes del subsuelo y casi nada se mete en su camino. Las hormigas toro. El terror de las tierras australianas. Las hormigas toro son grandes hormigas primitivas. Son fáciles de reconocer por sus inmensas mandíbulas y su evidente tamaño. Estos formidables insectos son las hormigas más grandes del mundo. Pueden crecer hasta 4 centímetros de largo y son bien conocidas por su comportamiento agresivo. También tienen una muy buena vista. Este escarabajo pasó muy cerca de un enjambre de hormigas toro. Lo atacan en equipo. Las grandes mandíbulas sujetan con fuerza al escarabajo. Pero el verdadero problema es el otro lado de la hormiga. En la cola tienen un aguijón venenoso y pican de forma constante y sin parar. Está claro que esta carrera por vivir es unilateral. El escarabajo no tiene oportunidad de ganar. Las hormigas toro arrasan con todo a su paso, sin importar su tamaño. Esta abeja llegó al peor lugar en el peor momento. La hormiga está sola, pero no le teme a este desafío. No va a contenerse. Esta será una carrera por vivir reñida. Ambos animales evitan la picadura mortal del otro. La batalla se prolonga, pero uno de los contendientes pronto va a agotarse. La abeja perdió. Los refuerzos llegan para llevarse el botín, de vuelta al nido. A pesar de su feroz apariencia, las hormigas toro adultas no comen carne. Viven de los azúcares como el néctar en las flores de los árboles de goma. Estas grandes hormigas no tienen muchos depredadores. Sus verdaderos peligros pueden bajar del cielo. Las aves que comen insectos recorren el docel del bosque para hallar un bocadillo. Las hormigas toro están a salvo en su nido. Esta entrada conduce a metros y metros de túneles subterráneos. El equipo con el escarabajo ha vuelto a casa. Con él alimentarán a sus crías. Mantener la guardería bien provista de comida es el trabajo principal de estas trabajadoras hormigas soldado. Las hormigas toro tienen algunos de los comportamientos sociales más complejos entre los insectos. Se comunican a través del tacto y el olfato para la buena organización de la colonia. Es por su trabajo en equipo que las hormigas toro ganan su carrera por vivir. Es por su trabajo en equipo que las hormigas toro ganan su carrera por vivir.